La fija en la pantalla de Teletica, Deportes, porque cayó el gol, el movimiento es bueno acá por parte del rango con Bolaños, va a llegar en centro, y el rebote del guardameta Moreira tras el cabezazo de Venegas que le queda a Cristian, llega solo y pum, al fondo, 16 minutos, 1 a 0, el marcador Claudio Jamián en Teletica, Deportes. Bueno, esto es para la tecnología de Teletica, porque Bolaños es el que va a apoyar en el saque de banda y es el que termina la jugada, Junior lo pierde en la marca cuando quiere reaccionar ya tarde, mira como le come la espalda a Junior cuando da rebote Moreira, que es un rebote malo porque lo hace al frente y corto, y ahí el goleador de Zapriza de esta temporada, borde interno abajo, pone el 1 a 0 en el Clásico Nacional. ¡Borde interno abajo, pone el 1 a 0 en el Clásico Nacional! Porque cayó el gol, 20 minutos, Cristian Bolaños, Bolaños toca la pelota y el balón se va hasta el fondo, al fondo del marco del guardameta Sergio Bernal, Zapriza 1, Puma 0, vive la pasión de verdad con el gol, toca cola a él. Bueno, muy buena la combinación del equipo de Zapriza saliendo con balón dominado desde el medio campo, abren a Trae que ha sido uno de los jugadores más incisivos en la ofensiva del Deportivo de Zapriza por ese costado derecho. Trae que hace un extraordinario pase filtrado a Cristian Bolaños que cayéndose y nos parece que le pega al palo más largo del arquero, imposible para hacer y gobernar. Él pone el 1 a 0 en un partido con el equipo de Puma y el equipo de Zapriza. Pasa en la conexión, no puede salvar Kariel Soto, le queda Bolaños, se perfila y pum, pum, pum. El disparo al fondo de la cabaña del guardameta Esteban Alvarado y en 3 minutos Claudio Fabián, si se aquí en Teletica Deportes se abre el marcador en el Ricardo Zapriza y más. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira la fija! ¡Gol! ¡Mira la fija! ¡La pantalla de Teletica Deportes! Porque cayó el gol, lo decía, había sido un monólogo hasta que llega esto, algo que cambia la historia y es el cierre por parte de Bolaños. Aún centro más, uno más de Torres al área y está el 1 por 1 en el marcador, 46 minutos de juego, Claudio Fabián, justicia. Está para el blanco, está para el centro, viene el globo de Bolaños. ¡Gol! 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 De Zapriza Bolaños Cristian Bolaños ¡Gol! El centro interior llegó el primero, Arapaquina cero, Zapriza 1, Claudio. El mérito lo tiene Zapriza que sigue intentando, buen centro de blanco, pero hay que detallar. Pero antes, pinta servicio, Bolaños despegó, la tiene Bolaños, sacó la marca, ¡Gol! 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 ¡D Zapriza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mirada fija en la pantalla de Teletica, Deportes, porque cayó el gol! El servicio de Michael Barrantes, entre líneas, despega, Bolaños, sale bien, llega y hace esto. Y controla un poco más el juego del Zapriza. ¡Vamos cerrando el partido, el Zapriza verá el disparo! ¡Gol! 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 ¡Sapriza! ¡Gol! ¡Bezapriza, Bolaños! ¡Gol! Bolaños y el gol Contragolpe trepidante Definición magnífica Zapriza llega al segundo Le gana 2 por 0 a Carvalho Sostiene bien, dejando para Walter Cortés Va Cortés, va Cortés, va Cortés Llegó, remote, gol Gol